Algunas personas prefieren abandonar el planeta antes que cambiar. Generalmente, lo que deseamos es que cambie otra persona, ¿verdad? Cuando hablo de otra persona, incluyo al gobierno, a las grandes empresas, al jefe, a los compañeros de trabajo, a Hacienda, a los extranjeros. También me refiero a la escuela, el cónyuge, la madre, el padre, los hijos, etc. Es decir, a todo el mundo excepto uno mismo. No queremos cambiar, pero queremos que todos los demás cambien para que nuestra vida sea diferente. Y sin embargo, como es lógico, cualquier cambio que deseemos que se dé en nuestra vida tiene que provenir de nuestro interior. Cambiar significa liberarnos de los sentimientos de aislamiento, separación, soledad, rabia, temor y dolor. Significa crearnos una vida llena de paz en donde podamos relajarnos y disfrutar de las cosas tal como se nos presentan sabiendo que todo va a ir bien. A mí me gusta emplear la afirmación siguiente. La vida es maravillosa. Todo está bien en mi mundo y siempre avanzo hacia un bien mayor. De esa forma, no importa qué dirección tome mi vida porque sé que va a ser maravillosa. Por lo tanto, puedo disfrutar de toda suerte de circunstancias y situaciones. Te puedes imaginar el cambio como hacer la limpieza de la casa interior. Si limpias las habitaciones sin prisas, una detrás de otra, finalmente todas estarán limpias. Pero no es necesario haberlo hecho todo para comenzar a ver los resultados. Cambia aunque sea solo un poco y verás como muy pronto empiezas a sentirte mejor. Era el día de Año Nuevo y yo me encontraba escuchando al reverendo Smith. Él dijo algo que me hizo pensar. Es Año Nuevo, pero es preciso que comprendáis que este año que ahora empieza no os va a cambiar. No va a producir ningún cambio en nuestra vida solo porque sea un nuevo año. La única forma de cambiar es estar dispuestas a entrar en nuestro interior y efectuar el cambio. Eso es muy cierto. Existe la costumbre de hacer buenos propósitos cuando empieza un año, pero muy pronto se abandonan porque no van acompañados de ningún cambio interior. No volveré a fumar, dice alguien. De entrada, esta frase es negativa y no le dice al subconsciente lo que ha de hacer. Esta persona podría decir mejor, todo deseo de cigarrillo me ha dejado y estoy libre. Mientras no hagamos cambios interiores, mientras no estemos dispuestas a hacer el trabajo mental, nada exterior cambiará. Sin embargo, los cambios interiores pueden ser increíblemente sencillos porque lo único que verdaderamente necesitamos cambiar son nuestros pensamientos. ¿Qué puedes hacer de positivo por ti este año que no hiciste el año pasado? Tómate un momento y piensa en esta pregunta. De aquello a lo que tanto te aferraste el año pasado. ¿Qué te gustaría liberar este año? ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Hay muchísima información disponible que te proporcionará algunas ideas una vez que estés dispuesta a cambiar. Es notable como el universo comienza a ayudarte en el momento mismo en que tú te dispones a cambiar. Te ofrece lo que necesitas. Un libro, una cinta, un maestro, un amigo incluso que te hace un comentario de pasada que para ti adquiere de pronto un profundo significado. A veces las cosas se empeoran antes de mejorar y eso está bien porque quiere decir que se está iniciando el proceso. Los viejos hilos comienzan a desenredarse de modo que deslízate con ellos. No te asustes ni pienses que tus esfuerzos no dan resultado. Sencillamente continúa trabajando con tus afirmaciones y las nuevas creencias que estás sembrando. El escritor Gerard Jampolsky dice que amar es abandonar el miedo y que o bien hay temor o bien hay amor. Si no estamos en el espacio del amor, del corazón, es que estamos en el del temor. Todos estos estados de aislamiento, separación, rabia, culpa y soledad forman parte del síndrome del miedo. Es preciso que nos alejemos del temor y entremos en el amor y hagamos que estar en el amor sea una posición más permanente para nosotras. Hay diversas formas de cambiar. ¿Qué haces cada día para sentirte a gusto interiormente? Ahora ya sabes que no te conviene culpar a los demás ni sentir que eres una víctima. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo experimentas la paz en tu interior y a tu alrededor? Si no experimentas todavía, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿Estás dispuesta a empezar a crear armonía y paz en tu interior? He aquí otra pregunta que es preciso que te hagas. ¿Realmente deseo cambiar? ¿Prefieres continuar lamentándote por lo que no tienes en la vida? ¿O verdaderamente deseas crearte una vida mucho más maravillosa que la que tienes ahora? Si estás dispuesta a cambiar, ¿eres capaz de hacerlo? Si estás dispuesta a realizar el trabajo que ello supone, entonces sin duda alguna puedes mejorar tu vida. Yo no tengo ningún poder sobre ti y no puedo hacerlo en tu lugar. Eres tú quien tiene el poder y es necesario que te lo recuerdes a cada momento. Se habla muchísimo del estrés en estos tiempos. Por lo visto, todo el mundo sufre de estrés por algo. Parece ser que esta palabra está de moda y la usamos muchas veces para evadir responsabilidades. Oh, tengo mucho estrés. Eso produce estrés. En mi opinión, el estrés es una reacción de temor ante los cambios constantes de la vida. Es una excusa que damos para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Si logramos equiparar la palabra estrés con la palabra temor, entonces podremos comenzar a eliminar de nuestra vida la necesidad del miedo. La próxima vez que pienses en el terrible estrés que tienes, pregúntate qué es lo que te da miedo en esos momentos. Pregúntate de qué manera me estoy sobrecargando y agobiando. ¿Por qué he cedido mi poder? Descubre que estás haciendo que te crea ese temor interior y te impide conseguir armonía y paz. El estrés es carencia de armonía interior y la armonía interior es estar en paz con una misma. No es posible tener estrés y armonía interior al mismo tiempo. Cuando uno está en paz, hace una cosa por vez. No permite que las cosas le dominen. Cuando te sientas estresada, haz algo para liberar el miedo, para poder avanzar por la vida sintiéndote segura. No emplees la palabra estrés para evadir responsabilidades. No des tanto poder a una insignificante palabra. Nada tiene poder sobre ti. La vida es una serie de puertas que se cierran y se abren. Pasamos de habitación en habitación y tenemos diferentes experiencias. A muchas nos gustaría cerrar puertas sobre viejas pautas de comportamiento negativas, viejos obstáculos, situaciones que ya no nos sirven ni nos nutren. Muchas estamos en el proceso de abrir nuevas puertas y de descubrir nuevas y fabulosas experiencias. Creo que venimos a este planeta muchísimas veces para aprender diferentes enseñanzas. Antes de internarnos en un momento determinado en el planeta, decidimos qué enseñanzas vamos a aprender para evolucionar espiritualmente. Al escoger la enseñanza, escogemos también todas las circunstancias y situaciones que nos harán posible aprenderla. En esas se incluyen nuestros padres, nuestro sexo, nuestro país y nuestra raza. Si has llegado hasta aquí en tu vida, créeme, has tomado todas las decisiones acertadas. Es esencial que a medida que vas pasando por la vida, vayas recordando que estás a salvo. Solo se trata de cambios. Confía en que tu yo superior te conducirá y te guiará de la forma más conveniente para tu crecimiento espiritual. Como dijo una vez Joseph Campbell, sigue a tu felicidad. Ve cómo abres las puertas de la alegría, la paz, la curación, la prosperidad y el amor. Las puertas del entendimiento, la comprensión, la compasión, el perdón y la libertad. Las puertas de tu propia valía y tu dignidad, del autoestima y el amor por ti misma. Somos eternas. Eternamente continuaremos de experiencia en experiencia. Aun cuando pases por la última puerta de este planeta, no es la puerta final. Es el comienzo de otra nueva aventura. En último término, no se puede obligar a nadie a cambiar. Puedes ofrecer a otras personas un ambiente mental positivo en donde tengan la posibilidad de cambiar si lo desean. Pero no puedes hacerlo en su lugar. Cada persona está aquí para descubrir sus propias lecciones. Y si se las preparas y señalas, finalmente volverán a hacer lo mismo porque no lo habrán aprendido por sí mismas. No habrán descubierto realmente lo que necesitan hacer. Ama a tus hermanos y hermanas. Permíteles ser quienes son. Date cuenta de que la verdad está siempre dentro de ellos y que pueden cambiar en cualquier momento que lo deseen. Esto ha sido parte del libro El Poder Está Dentro de Ti de Luis Hey. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escriba en los comentarios. El cambio comienza por mí. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.